Históricamente, hace miles de años, nosotros tomábamos agua por los minerales y entre esos minerales, irónicamente, está el sodio porque antes el sodio era un mineral muy codiciado, que no existía entonces el agua con sodio era muy útil pero ahora nos dicen, no, busca agua sin sodio o baja en sodio ¿Y por qué? ¿Nunca se preguntaron por qué esto? Bueno, yo se los voy a explicar, miren, es así Los riñones necesitan agua le van a decir al cerebro a través de una enzima que se llama angiotensina 1 que a través de otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina se pasa de angiotensina 1 hacia angiotensina 2 y esa es la que llega al cerebro para decirnos tengo sed, toma agua Si nosotros comemos con mucho sodio esto va a inhibir la región del cerebro que se ocupa de recibir estos mensajes entonces por más que haya mucha angiotensina 2 el cerebro no le va a hacer caso y después se va a hacer resistente entonces vamos a perder la sensación de sed entonces vamos a ver